Este proyecto de ley habla de libre aplicación, no de libre disponibilidad. Por supuesto, los inversores es un punto que plantean, tanto en este proyecto, en el hidrógeno, el tema de la libre disponibilidad, pero entendemos que también Argentina tiene un desafío de los dólares que va generando, tienen que ingresar a fortalecer las reservas, por eso este proyecto habla de la libre aplicación. Y también se sostiene la estabilidad de la regulación cambiaria vigente para el pago de deudas financieras a la fecha de publicación de la presente ley, porque hoy Argentina está en un contexto muy complejo, pero este es uno de los puntos que plantean los inversores, el acceso a divisas para la importación de bienes.